Música Pues aquí, entre tanto dulce, comienza el carnaval. Os habéis vestido todas de mini, os ha costado mucho hacer el traje. No, súper fácil todo. ¿Cuántas chicas vais? ¿Cuántas somos? Pues vamos, vamos tres entrenadoras, no, cuatro. Y pues niñas somos cerca de 60 niñas chiquitillas las que llevamos. ¿Cuál es el espíritu? ¿Pasarlo muy bien esta noche? Sí, disfrutar muchísimo y a divertirse. ¿Cuántos carnavales llevas ya? Pues no sé, como dos o tres más o menos. Pero eres muy pequeñito, ¿no? Sí. Que vienes con la familia, con los amigos, los amigos y familia también. ¿Y de qué vais? A ver, cuéntanos. De cavernícolas. A ver, ¿y qué hacen los cavernícolas, chicos? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué objetivo tenéis esta noche! Bueno, pues esta noche sobre todo disfrutar, vale. Nosotros somos de un cole, de Melilla, el Juan Caro. Y nosotros hacemos una chirigota en el colegio y luego, pues nada, todos vestidos nos vamos al puerto. Y este año decidimos salir hoy pues un poco para conmemorar lo que es la chirigota, el Juan Caro. O sea, que es vuestra primera vez en la cabalgata. En la cabalgata, sí, la primera. Sí, lo hacemos todos los años. Llevamos 15 años haciéndolo, pero bueno, la primera vez. Pues que disfrutéis mucho. Gracias, muchas gracias. ¿De qué vas vestido? Cuéntame. De indio. ¿Y te has hecho todo el traje? Sí. ¿Tú solito? Bueno, no. Es que del año pasado de mi tío, que se lo había hecho él. ¿Por qué has venido al carnaval? ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta mucho el carnaval? Sí. ¿Qué es lo que más te está gustando? Disfrazarte, ¿no? Sí. ¿De qué vais vestida vosotras? A ver. De punkis. ¿De punkis? ¿Y de dónde habéis sacado esa idea? Pues lo he visto en un vídeo de YouTube. Me han gustado mucho los disfraces y nos hemos vestido iguales. ¿Y os ha llevado mucho tiempo buscar el disfraz o no? Sí, porque mientras que venían las pelucas y mientras buscábamos los accesorios, pues también han tardado los disfraces. ¿Y os gustaría volver a repetir de punkis? Sí. ¿De qué veis disfrazados vosotros? Este, de Blancanieves. ¿Vas de Blancanieves? Sí. ¿Te ha vestido tu mamá? De Blancanieves. Pero qué guapísima más de Blancanieves. ¿Mile gracias? Gracias. En tu caso, a ver, ¿de qué vais vestido vosotros? Yo de Spiderman. Yo de cocinero. Y yo de Frost. ¿De ninja? ¡De policía! ¡De bomberos! ¿Por qué os habéis disfrazado? Porque son tradiciones que hay que seguir teniendo. Por mucho que seamos mayores, hay que seguir. ¿Y en tu caso? Igual, hay que siempre pasárselo bien y disfrutar, que para una vez al año que nos disfrazamos, pues hay que aprovechar. Y contarme, ¿de dónde habéis sacado la idea de disfraces y de qué vais disfrazada? Yo voy de alienígena y lo saqué de una amiga que se disfrazó otro año y como me gustó mucho le he dicho, déjamelo, que este año me toca a mí. ¿Y en tu caso? Yo fui de imprevisto, fui a comprar, no sabía de qué disfrazarme y pues saqué la idea y me disfrazé de Pikachu. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así, de esta forma, con entre penas y alegría, se acaba el carnaval. Le decimos adiós y que vamos a la sardina.